Le dimos por favor a la directora Gabriela Asario del Ballet y Olga Vanz, si está presente. Gracias Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hemos sido convocados para poder homenajear este acto tan lindo que es la presentación del libro y para poder mostrarle nuestra danza y nuestra música croata. Así que si ustedes me permiten, voy a hacer pasar al grupo de baile de música y danza argentino-croata Yorgoban. Adelante por favor. Bueno, voy a reclamar a cada uno de los especialistas que nos han ido por su idea de ser hoy presente. Comenzando con las niñas. Una vez que se unir, la primera de las niñas que estamos acá bailando hoy, Ana Inés Labor, Y en el grupo de música, la directora es la señora Liliana Huichich, acompañada por el señor Juan Radal, en acordeón Paula Espinosa, en contrabajo Jorge Espinosa, el señor Antonio Meda. Si me permite, vamos a brindarle un aplauso que hoy está con ustedes en los 70 años. Bueno, continúan Oscar Bukovic, Carlos Plancic y Alejandro Medo. Ah, perdón, y en la voz está Koyubicich. Bueno, con ustedes entonces, el grupo de música y danza argentino-croata Yorgoban. Gracias. 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 Gracias.